La Procuraduría General de la República desmanteló en Oaxaca cuatro radios comunitarias que operaban en la clandestinidad y puso a disposición del Ministerio Público Federal a dos personas. La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión fue la instancia encargada de interponer las denuncias y pedir la actuación de la PGR. Estas radios comunitarias operaban en inmuebles también utilizados como habitaciones y ocupaban el espacio radioeléctrico para sus transmisiones diarias a través de las frecuencias de FM, incurriendo en la violación a la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión. Los sitios cateados están localizados en la calle Independencia, entre José Domingo Vázquez y Aldama, calle Claudio Cruz, esquina con hipódromo, avenida San Bartolo, barrio San Bartolo y calle Independencia y Wilfrido Cruz Angulo, todos ellos en el centro de Tlaxiaco. Estas radios clandestinas tenían las denominaciones La Máxima en el 107.9 de la FM, la Tlaxiaqueña en el 91.5 FM, Radical Estéreo en el 98.3 FM y La Perla de la Mixteca en el 96.5 FM, donde se tenían espacios de difusión comunitaria. Heriberto Martínez Hernández y Héctor Cruz son los dos detenidos, cuya situación legal se conocerá en las próximas horas. Con información de MBM Televisión.